So nasty Tu grupo favorito mami Cupido no te entiendo, hay las rejas de ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión Te fallaron las flechas y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín no hay ni una flor Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelve mañana A mi corazón ya la he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Cupido no entiendo, si la suerte me odia Y me ha dado herencia la fortuna del desamor Y te pido disculpas, pero no aciertas una Mis febreros son largos aunque no sea tu intención Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya la he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Yes sir Le gusta mi bachata amiguita Y quiero fechas en mi calendario Mis citas en mi horario si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores, si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos Evitando momentos de desilusión Cupido Dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya la he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Ok, aventura I don't need no love in my life I don't need no love in my life I don't need no love in my life I don't need no love Hay un dicho No se sabe lo que se tiene Hasta que se pierde Efecto Es verdad Te vi llorar Viviste la monotonía Y te escuchaba hablar De verdad hay que te entendía Y me robo ese tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no aceptan los defectos con pretextos, en cambio siento rencor Ay baby, que no voy, no detesto por tenerlo que fui mío, que el mundo me sirvió Que hoy no consideré mi enemigo, lamentando que te divide la batalla por tu amor Recárgale que no voy a mi noche, imaginando que mi sexo era la compasión Me falta valentía para admitirle que a tu lado fui un chiquillo y sombría superó Agrégale que hoy yo me revelo, envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Creer que yo era el único que tú amarías, qué estúpido, fue claro con el premio Creer que yo Lo vi llegar y no pensé que importaría que te empezaba a conquistar Con mi tiempo también en mi vida, que mi robo ese tesoro de duende y ahora completo el valor Que no aceptan los defectos con pretextos, en cambio siento rencor Ay baby, que no voy, no detesto por tenerlo que fui mío, que el mundo me sirvió Que hoy no consideré mi enemigo, lamentando que te divide la batalla por tu amor Me falta valentía para admitirle que a tu lado fui un chiquillo y sombría superó Agregale que hoy yo me revelo, envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Creer que yo era el único que tú amarías, qué estúpido, fue claro con el premio El emprendedor Esas bananas Jugamos Aventuras Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, tú pido las flechera Y solo por un beso, con ella soy feliz Tan solo con un besito, me llevo al infinito, y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita, no me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos, dígame si hay alguien más Y solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, tú pido los flechera Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito, me llevo al infinito, y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción El indio es el amor Escucha las palabras De Romeo De Camelo En memoria La manzanita Aventura Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mí también Otro hombre Otro hombre esto le puede suceder Y solo por un beso Es duros ¡Rumba! 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 Un beso Si tú estás de luto por tu amor, prende dos velitas y te escribí una canción Es un poco necio y se llena de complejos, pero sé que tu dueño mira que imaginación No le digas a nadie, lo mucho que te quiero Que soy un dueño loco, no se lo comente al pueblo No le digas a nadie, que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando, esperando tenerte conmigo, que va Que el corazón cita es mío, 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 mío Yo soy el poeta de mil penas, y tú eres mi condena Que importa que mi mente sea tu hombre, tu nombre corresponde Que el corazón cita es mío, 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 no le digas a nadie Es el chico de las poesías De aventura No le digas a nadie, lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco, no se lo comente al pueblo No le digas a nadie, que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando, esperando tenerte conmigo, que va Y así es, así soy yo, estamos los dos, falta de cariñito Mi corazón vestido de negro, te espera Dormimos tan solitos Déjeme soñar Que el corazón cita es mío, 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 mío Déjeme soñar Yo soy el poeta de mil penas, y tú eres mi condena Déjeme soñar Que importa que mi mente sea tu hombre, tu nombre corresponde Es mío, 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 mío Y que el corazón cita es mío, 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 mío Yo soy el poeta de mil penas, y tú eres mi condena Es mío, 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 mío El corazón cita es mío, 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 sólo mío Ay mío, ay mío, 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 mío Ay mío, 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 mío Ay mío, 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 mío Hey, no le digas a nadie Es nada Quizás este no sea el momento para preguntarte Si es que al pasar tanto tiempo pudiste olvidarme Llego en tu vida un anillo y en conclusión Te casas al final de agosto Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy intrudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente se venció el amor Hicimos un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amaba Si el ejemplo es ficción Y lo delirico fue mi amor Y ahora por un segundo Me ahogo en los mares de la realidad Por un segundo acepto mi derrota Te perdí de verdad Y por un segundo enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego siento el frío En mi subconsciente estoy consciente que es muy tarde Y pongo en pausa los deseos y la ilusión Porque tienes un nuevo dueño Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy intrudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente se venció el amor Hicimos un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amabas Que leí en precisión Pero benídico fue mi amor Y ahora por un segundo Me ahogo en los mares de la realidad Por un segundo acepto mi derrota Te perdí de verdad Por un segundo enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego siento el frío Ni tu alma ni tu cuerpo son míos Y tus sueños se han perdido Y me echas al olvido Oye que feeling mami Aventura Ya sé que estás Recuerda por un beso mi corazoncito Tu obsesión Cuando volverás a esta hermanita Pregunto Te enséñame a olvidar Si todavía me amas Seré tu angelito Aunque la boda sea mañana Yes sir Por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Por un segundo acepto mi derrota Te perdí de verdad Y por un segundo enfrento mi duelo Pero ya no estás conmigo Por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Él te da su amor Tú duermes con dudas Ahora ves que la costumbre no es lo que aparenta ser Es tan sincero Es tan sincero Contrario a mis defectos Pero sigo siendo el malo Que no dejas de querer Tú serás la cindela Él es tonto que da pena Y aunque yo no sea un principio Yo soy Soy tu amor y tu dilema Y al igual que en las novelas Soy el malo como una virtud Él no entiende el procedimiento Cuando incomodarte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil Que te elevaste el exceso Ni siquiera se imagina De ese pacto misterioso Con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida Te enamoraste No tiene la táctica adecuada Para arrancarme de tu pecho Yo que te falle a ti mil veces Sigo siendo tu dueño Que me pregunte cómo te conquiste Que anote mis truquitos en papel No bastan los morales y ser fiel Si tú deliras por el mal Que te eriza la piel Oye Escucha las palabras De Romeo So nasty Yes sir Tú serás la Cinderella Él el tonto que da pena Y aunque yo no sea un príncipe azul Soy tu amor y tu dilema Y al igual que en las novelas Soy el malo como una virtud Él no entiende el procedimiento Cuando incomodarte un beso Yo en cambio encuentro El punto débil Que te elevaste el exceso Y ni siquiera se imagina De ese pacto misterioso Con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida Te enamoraste No tiene la táctica adecuada Para arrancarme de tu pecho Yo que te falle a ti mil veces Sigo siendo tu dueño Que me pregunte cómo te conquiste Que anote mis truquitos en papel No bastan los morales y ser fiel Si tú deliras por el malo Que te eriza la piel Amo a bad boy The Kings Aventura Él te da su amor Tú duermes con dudas Y yo sigo siendo el malo Que no dejas de querer En el proceso de dejarla De mi vida arrancarla Vuelve a pedir perdón Y me someto a los instintos Convenciéndome sus gestos Y mi juicio es el error Tal vez Mi futuro está en sus manos Y si acaso es un pecado ¿Qué le voy a hacer? No sé ¿Cómo puede ser tan bella Y a la vez envenenarme Con su dosis de hiela? Y ella tiene un tóxico agridulce La sustancia de mi amor Tiene el control Su maldito veneno Que viene en frasco de besos En poquecitos de miel Venga Tú se has sentido Soy un iluso perdido Que vende el alma Por la sensatez Por su maldito veneno Esto se va a poner feo Y ya verán lo que haré Voy a jugarme con fuego A derretir este hielo No moriré Por una mujer You're almost not gonna lie like that You're feeling blue, baby You're feeling blue, baby You're feeling blue, baby Yes Tal vez Mi futuro esté en sus manos Y si acaso es un pecado ¿Qué le voy a hacer? No sé ¿Cómo puede ser tan bella Que a la vez envenenarme Con su dosis de miel? Ella tiene un tóxico agridulce La sustancia de mi amor Tiene el control Su maldito veneno Que viene en frasco de besos En poquecitos de miel Venga Tú se has sentido Soy un iluso perdido Que vende el alma Por la sensatez Por su maldito veneno Esto se va a poner feo Y ya verán lo que haré Voy a jugarme con fuego A derretir este hielo No moriré Por una mujer Llora guitarra Llora guitarra Llora Llora A venturas En su maldito veneno que viene en flasco de besos en botecitos de miel Venga, tú se has sentido, soy unidoso perdido que vende el alma por la sensación En su maldito veneno, esto se va a poner feo y ya verás lo que haré Voy a jugarme con fuego, a derretir este hielo, no moriré por una mujer Oh, aventura No sé lo que me pasa con mi mami, que ya no me quiere ver, ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivos, sin dejarme una cartita ni una seña de adónde estará No merezco lo que me hiciste morena, ya no como, ya no duermo esperando tu regreso Ay Dios, ¿cuándo volverás? ¿cuándo volverás? Ay dime mami, ¿a dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿cuándo volverás? Dime morena, ¿y a dónde andarás? ¿Por qué, por qué, por qué, me haces esto mujer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué, me haces esto mujer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Let me find out ¿Por qué, por qué, me haces esto mujer? Me duele el corazón de tantas penas, por favor llame un doctor y que vuelva mi morena Te extraño día y noche sin cesar, y el pensar que estás con otro me atormenta cada día más ¿Cuándo volverás? ¿cuándo volverás? Ay dime mami, ¿a dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿cuándo volverás? Dime morena, si hay otro en mi lugar ¿Por qué, por qué, por qué, me haces esto mujer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué, me haces esto mujer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Si siempre yo te quise ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Si siempre yo te quise Si siempre yo te quise Si siempre yo te quise ¿Cuándo volverás? 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 Morena Yeah Aventura Let me find out Explícame por qué razón no me miras la cara ¿Será que no quieres que meote que sigues enamorada? Tus ojos te muestran pasión y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidar ni mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando No ha nacido otro hombre que pueda enamorarte 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 There's never enough time for talking Move around each other like satellites How much longer till this tension breaks? Watch you as you watch the door You're gonna find another, find another On that hook, can't take it anymore Givin' up my self-control Cause tryin' to keep away is hopeless Baby, will you let me know? Let me know if it's showin' Wait, whichever way you do it, gotta keep it light There's never enough time for talking Move around each other like satellites How much longer till this tension breaks? Watch you as you watch the door You're gonna find another, find another On that hook, can't take it anymore Givin' up my self-control Watch you as you watch the door You're gonna find another, find another On that hook, can't take it anymore Givin' up my self-control Givin' up my self-control Givin' up my self-control Givin' up my self-control I cannot see I cannot breathe I cannot see I said we used to be okay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!